Y también en el marco de este nuevo aniversario de Osorno, durante este fin de semana se efectúa el Rally de Automóviles Antiguos, Cruce Los Andes, con presencia masiva de pilotos y vehículos provenientes de Argentina y Chile. La actividad está inserta en el programa desarrollado por la Municipalidad de Osorno para celebrar los 454 años de vida de nuestra comuna. El quinto Rally Binacional Cruce de Los Andes Patagonia es el que se llevará a cabo entre los días 15, 16, 17 y 18 de marzo en nuestra zona. Serán en total más de 60 vehículos participantes, construidos entre el año 1928 al año 75. El evento congregará a pilotos de Argentina y Chile al mando de sus vehículos clásicos, quienes cruzarán la cordillera en un evento de camaradería que reúne autos clásicos, refaccionados y mantenidos en perfecto estado por sus dueños. El Cruce Los Andes, este año tenemos la novedad que vienen muchos más vehículos de Argentina. Vamos a juntar alrededor de 64 vehículos entre chilenos y argentinos. La mayor cantidad la aportan ellos, son vehículos desde el año 28 hasta el 75, clásicos y antiguos. Es una carrera de regularidad, forma parte, en el caso nuestro, los viajes nuestros tienen más relación con turismo y camaradería. En el caso de los amigos de Argentina, forma parte del Campeonato Nacional de Regularidad. Es por eso que ellos vienen algunos competidores de Buenos Aires, de Comodoro Rivadavia, o sea, hay gente que va a recorrer más de 2.500 kilómetros para participar de esta actividad. El recorrido contempla 800 kilómetros pasando por Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas y Puerto Montt, concluyendo el próximo domingo en Villa Langostura. A ver, bueno, el recorrido es, partimos el día jueves, acá en Osorno con una cena, como dijo bien Julio. Al día siguiente partimos a Puerto Octay, luego por Ensenada, camino Cascadas-Ensenada, llegamos a Puerto Varas y luego a cenar y alojar a Puerto Montt. Al día siguiente, el día sábado, partimos desde por la Ruta 5 hasta Osorno, donde vamos a hacer alguna actividad aquí en el centro, es para hacer un aporte y devolver la mano un poco a la municipalidad, que está preocupado gentilmente de ayudarnos, siempre está apoyándonos. Y vamos a almorzar a Moncubulli, al Museo Moncubulli. Luego nos vamos directamente hasta Villa Langostura, donde cenamos y alojamos. Al día siguiente, el día domingo, tenemos actividades allá programadas en Villa Langostura y luego con un almuerzo cerramos esta actividad con las premios y todo. Ambos personeros agradecieron el aporte municipal a la actividad en su quinta versión, donde se reúnen participantes de diversas ciudades de Chile y Argentina. Bueno, en esta quinta versión del Cruz de los Andes, un especial agradecimiento, como decía Javier, a la Municipalidad de Osorno, a su alcalde Jaime Bertín y a los concejales que se han portado muy bien con nosotros, nos han apoyado siempre, al alcalde de la Municipalidad de Puerto Octay, que también gentilmente nos está ayudando con un almuerzo el día viernes, a la Municipalidad de Puerto Montt, su alcalde Raúl Internacional Quintero, que están colaborando, en fin, a los socios y comisión organizadora. A los amigos argentinos también que han venido a hacer las rutas con anticipación, las mediciones. Nosotros queremos invitar a todos los osorninos para el día jueves ya puedan apreciar los autos. Vamos a hacer alguna demostración en la Plaza de Armas, eso de las 7 de la tarde. El día sábado vamos al regreso del RAID Puerto Montt, vamos a estacionar los vehículos también alrededor de la Plaza de Armas, alrededor de las 11, entre las 11 y las 12 del día, 11 de la mañana, 11 del día, para posteriormente ir a un café al Parque Chuyaca. Ahí vamos a estar alrededor de una hora ya preparando los autos para la salida a las argentinas. En tanto, durante la mañana de este viernes se dará la partida al rally en Plaza de Armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!